Ahora en Marcona, Base 3, Karaoke Bar. Ven y vive una experiencia inolvidable. Moderno sistema audiovisual. Box privados. Un ambiente super especial, para que luzcas al artista que llevas dentro. Ven a disfrutar la variedad de nuestro bar, con la atención que tú te mereces. Estamos en el tercer piso de Pío Rico, de martes a domingo, de 7 de la noche a 3 de la mañana. Base 3, Karaoke Bar.